Por favor, deje su recado a vos, si no. Hola, soy yo otra vez. Yo llego mañana, voy a estar en lo de la tía. No me voy a ir hasta no hablarte, así que... Acá no hay señal de teléfono. ¿Y mi hermano? No sé. ¿Vos aceleró para Mateo? Dicen que en el pueblo apareció una bestia. Que anda suelta por ese monte. Le tengo miedo a todo. A todos. ¿Y a mí no me tienes miedo? ¿Te acordás de esa canción que nos cantaba mamá? ¿Tú crees? ¿No? ¿Vale? ¿Tú crees? ¿Lo ves? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Puedo? ¿De qué? ¿Puedo? ¿Te cuentes? ¿Yo te cuentes? Gracias.